Juráis sobre estos santos evangelios, por Dios, por la patria, que se ha tenido con libertad y patrón en cargo de los secretarios de salud humana, al cual he designado, observando lo que ha sido observada en la Constitución Nacional Penicial y la Ley Orgánica de la Municipalidad de Cuauhtémoc Dependada, se ha sido el rey de Dios y el pueblo de San Luis de la Mancha. ¡Aplausos! Juráis sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desanteñar con libertad y patrón en cargo de su secretario de obras y servicios públicos, del cual he designado, observando y siendo observada la Constitución Nacional, Provincial y la Ley Orgánica de la Municipalidad de Cuauhtémoc Dependada. ¡Sí, uno! ¡Sí, uno! ¡Sí! Gracias a los santos. Gracias a los santos. Juráis por estos santos de la iglesia, por Dios y por la patria, y que se tenía en el tal perspectivo en cargo de su secretario de Asuntos Legislativos, a la cual le he designado, observando y siendo observada la Constitución Nacional Provincial y la ley orgánica de las municipalidades, que cuando dos dependa... Sí, juro. ...que así no lo hicieron. Gracias. Hernán Torriano. Hernán Torriano. Juráis sobre los santos de la iglesia, por Dios y por la patria, y por la patria, y por la patria, y por la patria, y por el cargo de director de presupuesto participativo, para el cual le he designado, observando y siendo observada la Constitución Nacional Provincial y la ley orgánica de las municipalidades, que cuando dos dependa... Sí, juro. Y así no lo hicieron. ...que la patria, y por la patria, y por la patria, y por la patria. ...de la patria. ...que la patria, y por la patria, y por la patria, y por la patria, Manuel Sidero. Manuel Sidero. Juráis sobre los santos de la iglesia, por Dios y por la patria, y por la patria, y por la patria, y por el cargo de director de la juventud, para el cual le he designado, observando y siendo observada la Constitución Nacional Provincial y la ley orgánica de las municipalidades, que cuando dos dependa, por la causa que los poseídos, sí juro. Gracias. 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 Gracias.